¡Suscríbete al canal! También hablábamos lamentablemente de 272 fallecidos, por lo que nuestro país ya tiene 56.471 muertos por COVID-19. Para cerrar esta placa, 2.153.509 son los recuperados, los pacientes que recibieron el alta médica. Nos quedamos entonces con estos números, repasamos también lo que veníamos adelantando, la situación en provincia de Buenos Aires y en ciudad. 6.243 es lo que arrojó provincia de Buenos Aires. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires arrojó otro resultado con 2.428 contagios. Esto es dato del último informe, del último reporte que acercan las jurisdicciones, para completar el parte nacional con toda la información al respecto.